Bueno, gracias a Dios se me dio el gol, la verdad entre la semana había hecho otro gol de tiro libre y le dije a los compañeros que hoy iba a anotar y gracias a Dios entró, pero como le digo, ya esto no vale nada ahora viene lo más difícil y esperando que el equipo se deporte de igual manera como viene jugando ¿Y si ratifican ese liderato general hoy con esta victoria ante Brugas? Sí, eso es lo que queríamos, terminar de una vez por todas hoy, lo logramos un objetivo más, como le digo, del equipo pero no hemos ganado nada, estamos en el primer lugar pero no hemos ganado nada, ahora viene lo más difícil